Tema del video. Recomendaciones para evitar los golpes de calor El médico Daniel Ferreira detalló cuáles son los síntomas y cómo evitar problemas en los días de altas temperaturas. Los síntomas más comunes de un golpe de calor son el agotamiento excesivo, sudoración excesiva, la piel pálida, calor sufocante, sed intensa, debilidad, alteración de sensorios, mareos, desmayos, vómitos, cuadro febril, piel roja y respiración agitada. Son síntomas que nos están indicando que algo tiene el paciente. Debemos tener siempre la lupa en la gente de mayor riesgo que son mayores de 65 años y menores de un año. Pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades cardíacas, renales, diabéticos e hipertensos. Son personas a las cuales hay que cuidar explicó Ferreira. Según el médico la actividad física siempre es favorable pero haciéndola de forma gradual y teniendo en cuenta un control de salud previo. A pacientes con sobrepeso o enfermedades crónicas se les recomienda un horario cómodo y ropa cómoda. Prevención en niños y adultos mayores. Los niños de 6 meses reciben el agua y los nutrientes de la leche materna, pero para los niños mayores es recomendable ofrecerles agua o jugos naturales. Para los jóvenes y adultos se recomienda evitar bebidas alcohólicas como hidratantes. Y por último a los adultos mayores que tienen reducido el reflejo de la sed se les debe recordar beber agua cada cierto tiempo. Se recomienda consultar al equipo de salud a la menor duda de un golpe de calor. Si se nota algo fuera de lo normal hay que consultar, es importante no automedicarse y la consulta médica lo antes posible concluyó Ferreira. ¡Gracias! ¡Gracias!